Hoy 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética con la finalidad de crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía. Mencionar la importancia de la eficiencia energética, recordemos que el tema energético es un tema altamente vinculado con los procesos de desarrollo en los países y es por eso que Naciones Unidas incluye dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el ODS-7, que justamente dentro de su objetivo está duplicar la tasa de eficiencia energética y que la eficiencia energética es muy sencillo simplemente continuar las actividades económicas de un país cada vez con menos recursos y cada vez se necesiten menos recursos para el desarrollo de las actividades económicas. Javier Mejía, coordinador del área de recursos naturales de Centro Humboldt, expresa que pese a que Nicaragua cuente con una ley de eficiencia energética, no solo es responsabilidad del gobierno, sino que es necesario que todos los sectores se involucren para mejorar el desarrollo económico del país. Precisamente cuando hablamos de Nicaragua nosotros contamos con una ley y una política nacional de eficiencia energética, la cual pues desde el Ministerio de Energía y las instituciones competentes se han hecho algunas acciones, sin embargo hay otras acciones que están pendientes, recordemos que este no es un tema solo de gobierno, es un tema multisectorial donde debería participar los diferentes sectores, tanto gobierno, sector privado, sociedad civil y una de las cosas que mandata la ley de eficiencia energética es justamente crear estas mesas multisectoriales para promover políticas y programas de eficiencia energética, no solo desde el punto de vista de gobierno, sino desde el punto de vista empresarial y de sociedad civil. Primero en los hogares se tiene que aprovechar al máximo la iluminación natural, se tiene que también tener mayor conocimiento sobre los aparatos eléctricos que se compran en el hogar y se tiene que también tener un mayor control en el uso de cada uno de los aparatos, en el uso sobre todo en las cantidades de horas que se están utilizando cada uno de los aparatos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.